Jenko se encontró con Alejandra Baigorria y nos abrió en exclusiva para Hola a Todos de varios temas, vamos a verlo. La gringa, qué linda. Alejandra Baigorria publica fotos con tremendo anillo y se especula matrimonio. Estoy muy bien, estoy bien. Feliz de la vida. Sí. Desde hace varias semanas viene retumbando por los rincones farandoleros un rumor con cierto sabor a matrimonio, donde la protagonista principal es Alejandra Baigorria. Y todo se originó porque la rubia empresaria compartió esta imagen donde luce una tremenda rocaza, que sería el anillo de compromiso. Se viene algo lindo, elegante, sorpresas. Indudablemente que es un llamativo anillo con una piedra bastante grande, pero lo que despertó más la intriga fue ver al potro sentado sobre la cama. Nos topamos con Alejandra y obviamente teníamos que sacarnos el clavo, así que le preguntamos si se venía el matri. También nos llegó el chismecito que la mediática pareja estaría conviviendo, o sea que la cosa va muy en serio. La empresaria nos aclara el panorama. No la saco, ¿eh? No, no, obviamente que vienen, ¿no? Pero no estamos conviviendo para nada. Mmm, no nos dicen ni sí, ni no. Ya pues sale, cuéntanos un poquito. No nos digas que ya tienen su nidito de amor. No tendría nada de malo, ¿no? El hijo de Di Tapia también aclaró si se viene o no la boda con la reina de Gamarra. Me quieren casar, que tenga hijos, que me mude a una mansión. Siempre dicen cosas, pero nosotros estamos muy tranquilos. Vamos paso a paso. Ali y su potro andan más pegados que chicle pasado. Viajan a todos lados, comparten cada momento, no se sueltan para nada. Amor, estamos temprano, vamos a correr. Mira la cámara, sonríe. Capaz, todo bravo, vamos a decir. Qué amargado. Estamos en 71 y estamos en correr de Miami. Feliz año para todos. Esto que sin contar los detalles románticos que tienen el uno para el otro, compartiendo esos momentos en las redes sociales. Cada mañana me levantas con un detalle lleno de amor. Mi rey, nuestro amor es cada día más fuerte. Por otro lado, una relajada valgorria prefirió no opinar sobre las supuestas indirectas entre su ex y su madre, Verónica Alcala. Ahí quedó, no sé, yo no supe más, no me interesó más tampoco. Ahí no más. La pregunta del millón, ¿se quedará en casa o se irá por otros lares? A ver, lanza la bola. No, no sé, no sé, no sé. Tengo tiempo para pensar todavía. ¿Cuál será su destino? Solo ella lo sabe. Y en cuanto al amor, sigue templada. Y como para terminar esta nota, nos manda un saludito a toda la people del programa. Para Mediche, para Andreita, para Miguel. Un besito para todos, que les vaya a su versión. Súper bien, éxitos en su programa.